El reloj marca las seis y es preciso hablar los tres Yo al rival ya invité a esta cita que pensé decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer, yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquín al que yo soñé a vestir, a caprichos de tu amor Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor, sentía tanto y siempre yo, perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquín al que yo soñé a vestir, a caprichos de tu amor Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor, sentía tanto y siempre yo, perdonaba tus errores Que te quise mucho, no podrás regarlo Y que mi cariño no supiste nada Y que mi cariño no supiste nada Solo me engañar, desiste de llorar Solo el sufrimiento, mi sensabilidad Que se prohíbe, desiste de llorar Y que mi cariño no supiste nada Y que mi cariño no supiste nada Muy ilusionado estaba yo contigo Como fuiste el ciego para entender Que era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado, te fui a caer Solo el sufrimiento, mi sensabilidad Solo el sufrimiento, mi sensabilidad Se prohíbe, desiste de llorar Que se prohíbe, desiste de llor Y yo, después de todo, yo te sigo amando ¿Y quién sabe cuándo te podré olvidar? 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 ¿Y quién sabe cuándo te podré olvidar?